Si preguntáresme por qué Te quiero tanto Nem yo misma sé decir Nem yo misma sé por qué Pero yo te amo No quiero magoarte por quererte No importa que no llegues a creerme Estoy acostumada al teu desprezo Que si me beijares lloraré Te quiero tanto, tanto que acredito Que estoy moriendo, voy a olvidar Si tú quiseses dejarme a mucho tiempo estaría solo Pero si tú sabes que otro amor igual no serás En troca de si desprezo te dey amor Y tú que me das Y cuando más me desprezo es más Yo te amo y te quiero más Contente si casi un lado Mesmo calada, soy feliz Yo lloro cuando te veo triste Sofrendo si es por mí Música Música Gracias por ver el video.